Durante la 37ª sesión ordinaria de la 64ª legislatura local, los diputados aprobaron por unanimidad la terna que la gobernadora del Estado envió al Poder Legislativo para la designación del magistrado propietario y suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que sustituirá al magistrado Héctor Maldonado Bonilla. La terna avalada es integrada por Enrique Alcotzin Conde, Ricardo Sánchez Ramírez y Trinidad Pérez Méndez. Se valida la terna de los profesionales del derecho remitida por el titular del Poder Constitucional de Estado de Tlaxcala, que cubrirá la vacante del licenciado Héctor Maldonado Bonilla, magistrado por paso por cumplir del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tlaxcala, a efecto de que se sometan los procedimientos de designación propietario. Asimismo, se aprobó el proyecto de acuerdo que considera el método de evaluación para elegir al perfil idóneo. El procedimiento a lo cual se someterían los integrantes de la terna propuesta por la licenciada Lorena Puebla Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, sería el siguiente cuestionario, el cual constará de una serie de 20 reactivos elaborados por expertos en derecho, 20 de gente a las reconocidas instituciones de educación superior del Estado, cuya aplicación se llevará a cabo en presencia de los integrantes de la comisión, el día viernes 27 de mayo de 2022 a las 9 horas. En el Salón Blanco de este recinto oficial, postre un meta de evaluación y entrega de resultados a esta comisión, estará a cargo de los aplicadores el mismo día. El periodo de vigencia de quien resulta electo será de seis años, considerando de junio de 2022 a junio de 2028. También en esta sesión se aprobó por unanimidad en lo general y particular la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Turismo del Estado de Tlaxcala. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.